Aquí dice el Señor Yo establezco mi fundamento Donde mi nombre por siempre estará Y en este grande agradecimiento Mi pueblo santo se afirmará Es el cimiento del gran poder De salvación y de redención Es roca fuerte, incomovible Y que por siempre se mantendrá Es el cimiento del gran poder De salvación y de redención Es roca fuerte, incomovible Y que por siempre se mantendrá Cristo es la piedra preciosa Del cimiento estable Es piedra probada, piedra angular En la firmada hoy su iglesia vive Nada contra ella prevalecerá Y de aquí nadie nos mueve De Cristo no nos mueve De aquí nadie nos mueve De Cristo no nos mueve Cristo en la roca, la roca eterna Gloria al nombre de Jesús Aleluya, una alabanza para el Señor Gloria a Dios Ahora seguimos cantando Hermanos vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor Amén Saludo cristiano Para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo Amén Vamos a esperar un poquito Que puedan estar los coros en la pantalla Para que así todos cantemos juntos Amén Así que vamos a leer la palabra del Señor En el libro de San Juan Amén Todo el que ha traído su espada de dos filos Amén Va a tomarla en sus manos Aleluya Gloria al nombre de los jóvenes también Yo creo que también tienen la Biblia, ¿no? No la dejen en el bolsito Sáquela Esa para aquí la traemos para eso Para usarla Gloria al nombre del Señor Jesús Amén Libro de San Juan Capítulo 9 Amén Libro de San Juan Capítulo 9 Vamos a leer de una manera alternada Gloria al nombre del Señor Jesucristo Amén Libro de San Juan Capítulo 9 Vamos a leer desde el verso 1 Hay una historia que nos cuenta De cómo un hombre recobra la vista O recibe la vista Amén Leemos en el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Al pasar Jesús vio a un hombre Ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús No es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él Me es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día dura La noche viene cuando nadie puede trabajar Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Dicho esto Escupió en tierra E hizo lodo con la saliva Y untó con el lodo Los ojos del ciego Y le dijo Ve a lavarte en el estanque de Silo De Siloé Que traducido es enviado Fue entonces Y se lavó Y regresó Viendo Entonces los vecinos Y los que antes le habían visto Que era ciego Decían ¿No es este el que se sentaba Y mendigaba? Unos decían Él es Y otros A él se parece Él decía Yo soy Y le dijeron ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él Y dijo Aquel hombre que se llama Jesús Hizo lodo Me untó los ojos Y me dijo Ve al Siloé Y lávate Y fui Y me lavé Y recibí la vista Entonces le dijeron ¿Dónde está él? Él dijo No sé Llevaron Ante los fariseos Al que había sido Ciego Y era de día de reposo Cuando Jesús Había hecho el lodo Y le había abierto los ojos Volvieron pues A preguntarle También los fariseos ¿Cómo había recibido la vista? Él les dijo Me puso lodo Sobre los ojos Y me lavé Y veo Entonces Algunos de los fariseos Decían Ese hombre no procede De Dios Porque no guarda El día de reposo Otros decían ¿Cómo puede un hombre Pecador Hacer estas señales? Y había disensión Entre ellos Entonces Volvieron a decirle Al ciego ¿Qué dices tú Del que te abrió los ojos? Y él dijo Que es profeta Pero los judíos No creían Que él había sido ciego Y que había recibido La vista Hasta que llamaron A los padres Del que había recibido La vista Y les preguntaron Diciendo ¿Es este vuestro hijo El que vosotros Decís que nació ciego? ¿Cómo pues Ve ahora? Sus padres Respondieron Y les dijeron Sabemos que este Es nuestro hijo Y que nació ciego Pero ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos O quien le haya abierto Los ojos Nosotros tampoco Lo sabemos Edad tiene Preguntarle a él Él hablará Por sí mismo Esto dijeron Sus padres Porque tenían miedo De los judíos Por cuanto los judíos Ya habían acordado Que si alguno Confesase Que Jesús Era el Mesías Fue expulsado De la sinagoga Por eso dijeron Sus padres Edad tiene Preguntarle a él Entonces Volvieron a llamarle Al hombre Que había sido ciego Y le dijeron Da gloria a Dios Nosotros sabemos Que ese hombre Es pecador Entonces Él respondió Y dijo Si es pecador No lo sé Una cosa sé Que habiendo yo Sido ciego Ahora veo Le volvieron a decir ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió Los ojos? Él le respondió Ya os lo he dicho Y no habéis querido oír ¿Por qué lo queréis Oír otra vez? ¿Queréis también Vosotros Haceros sus discípulos? Y le injuriaron Y dijeron Tú eres su discípulo Pero nosotros Discípulos de Moisés Somos Nosotros sabemos Que Dios Ha hablado a Moisés Pero respecto a ese No sabemos De dónde sea Respondió el hombre Y les dijo Pues esto es Lo maravilloso Que vosotros No sepáis De dónde sea Y a mí Me abrió los ojos Y sabemos Que Dios No oye A los pecadores Pero si alguno Le dijo ¿Crees tú En el Hijo De Dios? Respondió Él y dijo ¿Quién es Señor Para que crea En Él? Todos 37 y 38 Le dijo Jesús Pues le has visto Y el que habla Contigo Él es Y Él dijo Creo Señor Y le adoró Gloria al nombre De Jesús Aleluya Y Él dijo Creo Señor Y le adoró Amén Gloria a Dios Aleluya Nosotros en este lugar No estamos ciegos Físicamente Pero si hay ciegos Espirituales Amén Hay quienes no pueden Ver la grandeza De Dios La misericordia De Dios El amor de Dios Entonces están ciegos Y que bueno Que en esta tarde El Señor Abra los ojos Si hay alguno Que aún le falta Creer Amén Que pueda decir En esta tarde Creo Señor Aleluya Y que le adore a Él Vamos a orar Vamos a presentar Este culto Delante de la presencia De nuestro Dios Venimos a hacer culto Al Dios eterno Amén No venimos a hacer culto A hombre alguno Aleluya Ni a una imagen Ni a una estatua Ni a alguno Que no vea Ni sienta Ni oiga Venimos a hacerle culto A uno que escucha Perfectamente Aleluya A uno que se agrada De las alabanzas De su pueblo Oh Aleluya Presentémonos Delante de Él En el nombre de Jesús Bendito Padre Celestial Dios de gloria Y Dios de autoridad En esta tarde Señor Queremos gozarnos En tu presencia Amado Salvador En esta tarde Señor Queremos exaltarte Mi Dios amado Porque hemos comprendido Señor Que lo necesitamos Que necesitamos Adorarte a Ti Que necesitamos Glorificarte a Ti Señor Jesús Muévete de manera especial Señor Saca Quita Todo lo que no te guste Dios mío Si algo está estorbando Allí en la mente En el corazón de alguien Señor Quítalo Mi Dios eterno Pero que podamos Adorarte con libertad Señor Que podamos exaltarte Con gozo Con júbilo Mi Dios amado En tu nombre Santo Señor Señor Jesús Aleluya Aleluya A Ti sea la gloria Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Cantemos este coro Amén Gloria al nombre De Jesús Aleluya Y los fariseos Decían sin cesar Ese hombre es pecador Ese hombre es pecador Dice si es pecador No lo sé Lo único que sé Es que a mí me salvó Dijo el ciego Gloria a Dios Aleluya Una cosa sé Que habiendo sido ciego Ahora veo La luz de mi Señor Una cosa sé Que habiendo sido ciego Ahora veo La luz de mi Señor La luz divina Que me dio Jesús Cuando por la fe Miré al Salvador La luz divina Que me dio Jesús Cuando por la fe Miré al Salvador Y los fariseos Decían sin cesar Ese hombre es pecador Ese hombre es pecador Y los fariseos Decían sin cesar Ese hombre es pecador Ese hombre es pecador Si es pecador Yo no lo sé Lo único que sé Es que Él me salvó Si es pecador Yo no lo sé Lo único que sé Es que Él me salvó Y una cosa sé Que habiendo sido ciego Ahora veo La luz de mi Señor Una cosa sé Que habiendo sido ciego Ahora veo La luz de mi Señor La luz divina Que me dio Jesús Cuando por la fe Miré al Salvador La luz divina Que me dio Jesús Cuando por la fe Miré al Salvador Y los fariseos Decían sin cesar Ese hombre es pecador Ese hombre es pecador Y los fariseos Decían sin cesar Ese hombre es pecador Ese hombre es pecador Si es pecador Si es pecador Yo no lo sé Lo único que sé Es que Él me salvó Si es pecador Yo no lo sé Lo único que sé Es que Él me salvó Y los fariseos Decían sin cesar Ese hombre es pecador Ese hombre es pecador Y los fariseos Decían sin cesar Ese hombre es pecador Ese hombre es pecador Si es pecador Yo no lo sé Lo único que sé Es que Él me salvó Si es pecador Yo no lo sé Lo único que sé Es que Él me salvó Amén Aleluya Gloria al nombre De Jesús Gloria a Dios Aleluya Bendito el nombre Del Señor Aleluya Vamos a orar hermanos Por la obra misionera Amén Ahí donde leíamos Decían que Y sabemos que Dios No oye a los pecadores Pero si alguno Es temeroso de Dios Y hace su voluntad A ese oye Amén Vamos a orar Porque aún faltan muchos Amén Gloria al nombre De Jesús Aleluya Aún faltan muchos Para que el Señor Jesucristo Haga la obra en ellos Pero nos Necesita a nosotros Hermanos Que nosotros Clamemos por las almas Amén Aleluya Que el Señor Envíe obreros A la miez Porque la miez Es mucha Y los obreros Son pocos Amén Hay pocos Que pueden decir Eme aquí Señor Haz tu voluntad Estoy dispuesto A servirte De tiempo completo Así que vamos A rogarle al Señor Que siga orando Amén Bendito Padre Celestial Dios Eterno Una vez más Señor Clamando a ti Mi Dios amado Haciendo tu voluntad Mi Cristo Así como tú Nos has mandado Señor que oremos Que clamemos Que roguemos Señor Jesús Por esta obra Mi Dios eterno Y porque envíes Obreros a tu miez Hay muchos necesitados Cristo de ti Hay muchos sedientos Mi Dios Que necesitan De esta agua viva Hay muchos ciegos Mi Dios De la gloria Que necesitan Que tú les pongas Lodo en los ojos Y que se laven En la fuente Inagotable Que eres tú Señor Para que puedas Abrir sus ojos Mi Dios eterno Para que puedan ver Mi Dios Tu luz divina Mi Dios amado Padre Celestial Cada congregación Donde se levantan Manos santas Sin ira Ni contienda Señor bendice Por favor Tus ministros Señor Aquellos hombres Valientes Que predican Tu palabra Señor Señor a tiempo Completo Da fuerza Dios mío Da vigor En su alma Señor Jesús Aviva tu obra Señor En medio De los tiempos Oh Dios En medio De los tiempos Hazla conocer Dios amado Dios amado Liberta Los cautivos Señor Levanta Los caídos Mi Dios eterno Oh Padre Celestial Roba Así ama Y saja Y sajaba Señor Esta congregación Mi Dios De la gloria Tú eres Su dueño Sigue Mi Dios Sobrando Sigue Señor Redargullendo Sigue Mi Dios De la gloria Revelando Tu nombre Bendice Señor Tu ministro En este lugar Da fuerza Señor De bújalo Mi Dios eterno Oh Que pueda Levantar Alas Como las águilas Mi Dios Amado Aleluya En tu nombre Bendito Señor Jesús Gracias Mi Salvador Por cada uno De los comités Señor Jesucristo Por el comité De misiones Señor Jesucristo Te rogamos Mi Dios Eterno Por nuestra Hermana Ana María Nuestra Hermana Diana Señor Dales Visión Dales Fuerza Dales Autoridad De lo Alto Mi Dios Eterno En el Nombre De Jesús Pon tu mano Sanadora Sobre ellos Mi Cristo Gracias Mi Dios Amado Aleluya Gloria A Dios Aleluya Gloria A Dios Una alabanza Para el Señor Gloria A Dios Aleluya Pónganse cómodos Y escuchamos Un himno Especial Amén Nuestro hermano Jonathan Que el Señor Lo bendiga Lo bendiga En gran manera Amén Aleluya Cuantos Damos Un alabanza Al Señor Cuantos Damos Un alabanza Al Señor Amén Saludo a cada uno De ustedes Mis hermanos En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y en esta hora Voy a cantar Y exaltar El poderoso Nombre Del Señor Jesucristo Amén Repetimos Esa alabanza Al Señor Acércanos a ti No te vayas Te anhelamos Más Nos postramos En tu altar Que tu gloria Allí en este lugar No pararemos De buscar Nuestra mayor Necesidad Eres tú Ves Hacia Nos queremos Más Inunda Todo este lugar De ti Hasta que tu gloria Nos consuma Adoraremos Hasta que tu gloria Nos consuma Adoraremos Acércanos a ti No te vayas No te vayas Te anhelamos Más Nos postramos En tu altar Que tu gloria Tiene este lugar No pararemos No pararemos De buscar Nuestra mayor Necesidad Eres tú El amor En tu altar Sacia Nos queremos Más Inunda Todo este lugar De ti Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Nos consuma Adoraremos 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 Hasta que tu gloria Al cielo Al cielo Clamaremos Hasta ver Tu gloria Tu nombre Adoraremos Hasta ver Tu gloria Al cielo Clamaremos Hasta que tu gloria Nos consuma Adoraremos Hasta que tu gloria Nos consuma Adoraremos Hasta que tu gloria Nos consuma Adoraremos Adoraremos Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Tu nombre Adoraremos Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Al cielo Clamaremos Hasta que tu gloria Tu nombre Te adoraremos Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Alabanza para el Señor Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Que bueno Es darle la gloria Y la honra Y la alabanza A nuestro Dios Amén Porque es precioso Es maravilloso Aleluya Vamos en esta hora A hacer una actividad Bíblica Amén Gloria al nombre De Jesús Yo le voy a pedir A Isamari Que se haga A este lado Por favor Porque hay muchos A este lado Y a Ángel Gabriel Amén Pásese a este lado Amén No, aquí Sentaditos Eso, amén Allí Amén Se trata de La orquesta Amén Vamos a escoger A un director Amén Así que de esta fila Ustedes ¿A quién nombran director? Amén No, dirijan Escojan a un director Que quiera ser director Bueno A ver Isamari A la una ¿Sí o no? Amén Dijo que amén Amén Entonces pónganse aquí Al frente Hermana Isamari Ahí al frente No tienen que ponerse De pie Mirándolos a ellos Amén Porque usted los va a dirigir Amén Y de este lado ¿Quién va a ser el director? Uno que acompaña A este director ¿Quién? A ver Mire que valiente Por eso es que el reino De los cielos Los niños son los dueños Del reino de los cielos Aleluya Amén ¿Quién? Sí, a ver Los de acá no se metan Con los de allá ¿A quién? Rolando A Rolando Amén Rolando Por ahí lo están postulando Que usted sea el director De la orquesta Hay buen premio Para la orquesta O sea que El director gana más Vengan acá al frente Amén De allí De frente de ellos Amén Vamos a empezar con A ver Consiste en esto Yo le voy a dar una palabra Amén Y usted tiene que hacer Que ellos canten Con usted Bueno Bien cantado No solo un trocito Bien cantado el coro Un coro que se sepan Amén No, no Sin mímicas Usted tiene que hacer Que ellos canten Como hace un director Dirigirlos Que canten bien Que todos canten con júbilos Si usted quiere que ellos Hagan palmas Que hagan palmas Que salga algún tenor Pues que salga algún tenor Bueno Ahí se los dejo Bueno Ya le digo la palabra Lo mismo con usted Hermano Rolando Bueno Amén Amén Una canción Una canción con la palabra Salvación Para el grupo Número uno Y para el grupo Número dos Vida Amén Uno Dos Y tres No Hermana Elizabeth Sin chuletas No 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 Resulta Que nos han Llamado ya Mismo A aquel coro Nacional No Ahora se puede Policar Ah Ah Bueno Que coro han escogido En el principio A nuestra vida No Nosotros tenemos Vida Salvación En la vuestra Es su vida Amén A ver, ya está, voy a contar hasta cinco y empezamos. Uno, dos, tres.